Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos acá con Alexander Ceprina, corredor ecuatoriano que corre para el Androni de tan solo 22 años y con un futuro enorme, enorme, enorme. ¿Cómo estás? No, no, gracias a ti por la invitación, pues sí, estoy muy bien y bueno, pues empecemos con esta entrevista. ¿Te parece si arranco ya para el sprint? Listo. ¿A qué edad aprendiste a andar en bici sin rueditas? Aprendí a los tres años. ¿De qué color era tu primera bici? Primera bici fue color negro. ¿Tu primera carrera? A los 13 años en mi pueblo, el playón de San Francisco. ¿Tu primera victoria? A los 14 años en una carrera que hubo en Tulcán, una clásica. ¿Tu mejor victoria? Mi mejor victoria, ganar una etapa en el tour de la avenida. ¿La victoria que no esperabas? Clásico RCN en Colombia, nunca la esperé. ¿Un día para olvidar? La caída que tuve en Vuelta Táchera. ¿Qué puntaje te pones como ciclista? Ocho. ¿Qué te falta para hacer un 10? Me faltaría mejorar mucho en la contrarreloj. ¿Quién es un 10? Diría Frun. ¿Un ídolo? Frun. ¿Un ciclista que viste al lado tuyo y no lo podías creer? Como te digo ahora, a Óscar Sevilla. Si no fueras ciclista, ¿qué hubiese sido? Creo que es una pregunta muy, muy complicada. ¿Pasás? Sí, paso, paso. Perfecto. ¿Te gustaría que a futuro un hijo tuyo sea ciclista? Sí, sí, me encantaría que siga este hermoso deporte. ¿A qué tres famosos invitarías a comer? Leo Messi, Chris Frun y Vincenzo Nibali. ¿Sos amigos de algún famoso? Amigo de Richard Carapaz. ¿Es difícil tener cierta fama? Pues es llevable. Hay un poco favorable y un poco no. Perfecto. ¿Qué es el público? Creo que el público es todo para nosotros deportistas. Que nos estén alentando en las carreteras. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Ah, pues comprar muchas cosas. ¿Qué fue lo más loco que te dijeron por el radio? No, pues lo más loco es que me han dicho que siempre hay que ir adelante, hay que ir adelante. Y es lo más loco que he escuchado al técnico mirar como grita. ¿Tu pulso en reposo es? 38. ¿Tu peso ideal? 52. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a pesar? 56. ¿Cuánto es lo máximo que perdiste de peso o calorías en un día? Calorías 5.000, peso un kilo más o menos. Guau. ¿Cuántos watts llegaste a marcar como máximo? 800. ¿Y tu velocidad máxima? Como 45.50. ¿Cuál es la máxima pendiente que escalaste? 25% un puerto que hay acá en Ecuador. ¿Fue el puerto más duro de tu vida o hubo otro? Creo que un puerto bastante duro para mí, el más duro que he subido. Perfecto. ¿La etapa más larga? Clásico RCN, el 250 kilómetros. Guau. ¿El entrenamiento más largo? Eh, 215 kilómetros ayer. Guau. ¿Te dan miedo las bajadas? Sí, sí, es un poco nervioso es bajar, pero pues siempre hay tratando cuando hay que arriesgar, se arriesga y sí es un poco los nervios que se sienten ahí. ¿Qué le dirías al que inventó la contrarreloj individual? No, pues es un crack para mí el que ha inventado, pero pues a nosotros los bajitos, livianitos, nos cuesta un poco ahí. ¿El pavés? Pavés unas etapas muy duras, para mí son carreras bastante exigentes. ¿La carrera más linda? ¿Más linda? Sí. ¿Tour de Francia? La más difícil. La carrera muy bonita. Tour de Francia. ¿Un sueño? Estar en el Tour de Francia. ¿Un mensaje para los chicos que algún día quieren ser con vos? No, pues decirle a todos esos chicos que siempre sueñen, que sueñen en grande, que todos con disciplina se puede lograr hacer. Y la última, ¿quién es Alexander Cepeda? No, es un chico humilde que, pues, paso a paso fue creando un propio destino y ahora, pues, gracias a su esfuerzo, está donde está. Perfecto, Alexander. Y ahora, para terminar, me tenés que decir, tu equipo ideal, yo te voy a ir diciendo cada rol que hay en un equipo, y vos me tenés que decir a una persona. ¿Te parece un corredor? Ok. Un líder. Chris Froome. Un gregario. Gold Pulse. Un escalador. Richard Carapaz. Perfecto. Un sprinter. Fernando Gaviria. Y un contrarrelojista. Rohan Dennis. Perfecto, Alexander, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy acá en otro sprint más, la rompiste absolutamente toda, y te mando un saludo enorme.